Nuestros expertos en explosivos han identificado claramente lo que aconteció en la zona del acto terrorista. Los estudios de laboratorio ya empezaron a desarrollarse para establecer este material por el cual se perpetró este acto criminal y pueden tener la absoluta certeza que nuestros mejores hombres están al frente de esta investigación. Adicionalmente, tenemos como Fiscalía General de la Nación, puedo afirmarlo, tenemos certeza absoluta del autor material de este acto criminal, es el señor Cristian Camilo Bellón Calinto, de 31 años de edad. Hemos dispuesto todo el acompañamiento necesario de la institución y el gobierno nacional para con sus familias, para atenderlos en todo lo que esté a su alcance y para sopesar esta situación tan demencial en este atentado terrorista. Por último, quiero expresar a nombre de toda la Policía Nacional el agradecimiento por todas las manifestaciones de solidaridad que hemos tenido de toda la comunidad, de las diferentes autoridades, de gobiernos amigos por este hecho tan lamentable. Pero Barranquilla no se va a dejar, Barranquilla no se va a doblar, hoy más que nunca unidos, unidos en una sola voz, unidos por Colombia, no nos vamos a dejar doblar de estos terroristas que quieren acabar con la alegría de este pueblo, con la alegría de este pueblo sobre todo en este momento tan importante para nosotros. Y más que nunca el mensaje es de unión, de arropar a las instituciones, no estamos solos. Lo que pasó hoy fue un acto dolorosísimo para el pueblo colombiano, dolorosísimo para la Policía Nacional, pero también tenemos que reconocer la acción oportuna y pronta de nuestras autoridades. En menos de cinco horas tenemos el resultado contundente, hoy expresado por nuestro fiscal, que ahorrar por todos estos hombres que no han hecho en su vida, los muchachos, sino que cuidarnos, abrazarnos, protegernos en nuestros parques, protegernos en nuestras calles. Y dieron su vida por nosotros. Hoy más que nunca, Barranquilla Unida no se va a dejar. Queremos lamentar los acontecimientos de Metro Centro, donde también cerció la vida otra persona dedicada a la vigilancia en nuestro sistema en Barranquilla y en el Departamento del Atlántico. Nuestro sentimiento de seguir unidos y que todos los acontecimientos del Carnaval van a continuar. Lo que hemos convenido con nuestras autoridades, especialmente con nuestra policía y con nuestro fiscal, es que redoblaremos la vigilancia de todos y cada uno de los acontecimientos que vienen, para garantizar la vida de todos los barraquilleros y de todos los atlanticenios. Realmente vamos a tener una mayor vigilancia, una mayor participación masiva de la policía en todos los acontecimientos que vienen. Y como le ha dicho Alex, todos unidos, un solo equipo y no nos vamos a dominar.